A las dos y a las tres. A ver, ¿tú le quieres decir la historia? Sí, yo. A ver, Gaby. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llamaba? Gaby. Ah, ¿y la señora que se portaba bien? Mi mamá. ¿Se llamaba? Tavita. A ver, ¿cómo se llamaba la señora? Tavita. Tavita. ¿Y qué era muy? Buena. ¿Qué hacía? Hacía ropa. ¿Para quién? Para los niños. ¿Y qué le pasó? Se molló. ¿Y qué le hizo Dios? Resucitó. ¿Y cómo la llamó? Valcán. Muy bien. Vamos a darle un aplauso. A ver, ¿tú, mami? ¿Cómo era? Tavita era muy buena. Ella lo rendió. Sí, la dió. La abuela. Y se llamó. Y Dios la resucitó. Y se llamó Torca. Muy bien. ¿Hechos? Hechos. No, no, no. ¡Uy! Ahora sí, un aplauso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!